¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a una parte más del Let's Play de Sonic a Nostra Racing Transformer, el World Touring Heart. Y bueno, ya hace un montón que no grabo esta serie. La verdad, el último episodio lo subí como a finales de abril o algo así, que todavía hacía rasca. Ahora tengo una calor que te cagas. Y bueno, estoy comprobando si el volumen... Sí, yo creo que el volumen estará bien. Seguramente bastante bajo, pero bueno. Prefiero que esté bajo y no me salte el copyright. Pero... Estábamos ya por el último. Por el Moonlight... ¿Cómo se llama? Moonlight Park. Lo sabe. Y vamos a por la carrera versus, que no sé si la cagué o algo así. Pero haría que la cagué. Pero no me acuerdo. Carrera versus... ¿Con quién vamos a empezar de nuevo con la serie? Vamos a empezar con Sonic. Sonic. Lo vamos a poner estándar. He tenido que apagar el ventilador. Me estoy muriendo. Pero muriendo, pero... Bueno, es lo que hay. Sabe morir. Aparte, no era solo por el ruido. También me movía el croma. Y lo jodía todo. Entonces... Eso es lo que tengo que hacer. ¡Hijo de puta! No, tío, no. Buah, no tengo nada de practicar. Muy bestia. Muy hardcore, ¿eh? Bueno, lo subo de nivel. No. De la mierda que he hecho no en ese vídeo ni de nivel. Vamos allá otra vez. Venga, venga, coño. Rapidito. Qué jerúñido. Haremos dos carreras como en cada vídeo. Esto ha sido un fail total. Venga, sí, Team Fortress. Y no se me ha dado cuenta. Es que justo me ha de tocar un Blowfish, tío. Y me pensaba que sería... A tirarlo para adelante. Y se lo he tirado ahí. ¡Pamá! Jódete, hijo de puto. ¡Hijo de puto! Vale, vale, vale. Ya vamos, ya vamos allá. Tengo bastante rápido, ¿no, el cabrón? Pues cosa mía. Es que lo quiero ganar por velocidad. Pero por lo visto no podré. ¡Fu! Hijo de puta. Es que en esta carrera no tengo muchas ganas de mirar atrás. Ya sabemos lo que pasa. Que te va saliendo el suelo por delante y no sabes por dónde ir. Entonces, mal. ¿Dónde vas Sonic? Gira. ¡Por Dios! Vale, vale. A este le voy a meter... ¡Venga! Ya de primeras le damos. Por eso me lo he guardado, más que nada. Venga. Lo meto por si acaso. No ha pillado nada, tío. ¡Puta vida! Vale. Le he dado, ¿no? Sí. ¡Bien! 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 Vamos allá. ¿Cuántos rounds son? No me he fijado, pero son un montón, diría. ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Pedazo de puta! ¡Venga! ¡Mirad lo que le ha tocado, tío! ¡Para correr como una perra! ¡Bien! ¡Uh! ¡Me he salvado! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! Estaba en la zona roja ya, eh. ¡Sí! ¡Puta! ¡Jódete! ¡Certa! ¡Muere! ¡Me ha hecho sufrir! ¡Vale! ¡No quiero esta mierda, tío! ¡Vale! ¡Quedarán dos más! ¡Coge caja, tío! ¿La habrá pillado? Espero que sí. A ver... A ver si hemos pillado caja. ¡Qué va! Coño, vamos a pillar caja. ¡Dios! ¡Toma, pedazo de puto! ¡No, men! ¡Eso idiota! ¡Lo podría haber aprovechado mucho mejor! ¡No tiene nada perfecto! ¡Oh! Yo debería correr más que él, pero... ...no será así. Porque es un bot. A ver, no tiene nada que me pueda tirar. Así que no voy a gastar el... ...esto. Ahora sí que lo voy a gastar, porque quiero pillar caja. ¡Vale! ¡Madre mía! ¿Cómo he pillado eso, chaval? ¡Dios! ¡Dios! ¡Venga, último round, hijo de puta! Vamos a seis minutos. ¿Qué? ¡Ah, casi le doy! ¡Bam! ¡You fucking shit! ¡Oh! ¡Dios! ¡Casi me tira, hijo de puta! ¡Qué susto me ha pegado, tío! ¡Me cago en mi puta estampa! ¡Vale! ¡Puta madre, chaval! ¡Nuckles! ¡Ahí, knuckles! ¡Tails! ¡No me toques las pelotas! ¡Tails! ¡No te pases! ¡Sí, señor! ¡Vamos! A la... Bueno, se podría decir a la primera, pero no. No ha sido la primera, ha sido la segunda, pero bueno. Que... Que la primera ha sido... El calentamiento, que hacía mucho que no he jugado. ¡Oye! ¡Dios, qué susto me ha pegado, tío! El corazón se me ha parado, de golpe. Voy a ver si os grabo un par de partiditas de esto. Bueno, un... Un par de capítulos. Porque así tendré unos cuantos vídeos más para subir, porque me sabe mal no subiros nada. ¡Hostia! Estoy aquí... Esperando mis vídeos. Vamos a abrir esto. La puertecita. Y se desbloquea un Drift Challenge. Que bueno, eso ya lo haremos. Pero vamos a por el... Vamos a por el Drift Challenge. Vamos a por el Drift Challenge. Que... Es posible que sea más fácil. No lo sé. Un Handling bueno, necesito, tío. Handling y boost. Dale y acá, Patrick. Está más o menos bien las estadísticas para hacer esto. Tengo que pasar ocho zonas. Venga, tenemos un par de intentos. Yo diría... Voy a hacer un par. Hostia puta, no he cambiado el bitrate, tío. Mis muertos me cago. What the fuck? Buah, se verá pixelado, seguro. Qué puta rabia. ¿Estamos de coña? Qué loco, tío. Voy a volver, a ver. Igual necesito amigo, eh, aquí. Voy a volver a probar y si no me cambio a amigo. Porque es el que gira mejor, diría yo. Bueno, el que gira más. Es que son curvas muy jodidas, eh. ¿Qué os pensáis vosotros que no? What the fuck? Pero 10 segundos sin poder coger tiempo. ¿Qué coño es esto, tío? A ver, vamos a... Vamos a coger amigo. Sí, sí. Work to puta madre. Vía de puta. Vamos a probar. Aunque me sabe mal porque se verá... Se verá jodido el vídeo, seguro. Pero bueno, vamos, vamos. El bitrate, no me he acordado. No pasa nada. Es que si no, después se laguea igualmente. Queríamos coger amigo. Así, ya está bien. Vamos amigo. Hostia. Qué chunga esta, eh. Ya se nota que es el último World Tour. A ver si terminamos la serie ya en... ...pocos vídeos. Madre mía. Si no hablo... ...perdonad. No fucking use, shit. Joder, colega. Rápido. ¡Dios! Y encima sin coger... ...ni un puto segundo de... ...de turbo al final. Qué loco, tío. Me ha hecho sudar y no es la calor. Bueno, que también es la calor. La calor ayuda. Ayuda demasiado. Amigo, va de puta madre, tío. Qué bueno. Bueno, 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 bueno. Ha salido bien al final la parte. Voy a mirar a ver cómo ha quedado el vídeo. Porque, uff, lo aproximaremos esta, eh. Boost Challenge. Y nos darán un personaje. Que parece la de Beat. Bueno. Nada, gente. Espero que os haya gustado un episodio más después de mucho tiempo de esta serie. Y nada, si os ha gustado podéis dejar un like, suscribiros que es gratis. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a una parte más del Let's Play de Sonic & Nostra Racing Transformer. El World Tour en Heart. Y bueno, ya hace un montón que no grabo esta serie. La verdad, el último episodio lo subí como a finales de abril o algo así. Que todavía hacía rasca. Ahora tengo una calor que te cagas. Y bueno, estoy comprobando si el volumen... Sí, yo creo que el volumen estará bien. Seguramente bastante bajo. Pero bueno. Prefiero que esté bajo y no me salte el cópito. ¡Hijo de puta! ¡No, tío! ¡No! Buah, no tengo nada de practicar. Muy bestia, muy hardcore. Bueno, lo subo de nivel. ¡No! ¡Ja! ¡Crior! ¡Pum, pum, 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 pum! Estábamos ya por el último. Por el Moonlight... ¿Cómo se llama? Moonlight Park. Como saben. Y vamos a por la carrera versus. Que no sé si la cagé o algo así. Pero haría que la cagé. Pero no me acuerdo. Carrera versus. ¿Con quién vamos a empezar de nuevo con la serie? Vamos a empezar con Sonic. De la mierda que he hecho no en ese vídeo ni de nivel. Vamos allá otra vez. Venga, venga. Rapidito. Qué jerunía. Haremos dos carreras como en cada vídeo. Esto ha sido un fail total. Venga, sí. Team Fortress. Y no nos hemos dado cuenta. Es que justo me he de tocar un Blowfish, tío. Y me pensaba que sería a tirarlo para adelante. Y se lo he tirado ahí. ¡Pamá! Jódete, hijo de puto. Hijo de puto. Vamos a poner estándar. He tenido que apagar el ventilador. Me estoy muriendo. Pero muriendo. Bueno, es lo que hay. Sabe morir. Aparte, no era solo por el ruido. También me movía el croma. Lo jodía todo. Entonces, eso que tengo que hacer.